El 99.9% de la historia de la humanidad la hemos vivido en la naturaleza. Sólo el 0.1% en el ambiente creado por el hombre. Las fronteras de la naturaleza no están delimitadas por los seres humanos. Somos sólo una de las especies que ocupa este planeta y como cualquier especie queremos seguir, evolucionar y mejorar como especie. Creo que hay que entenderlo. El daño que hagamos en un lado nos afecta de una manera u otra de otro lado. El estar en la naturaleza de cierta manera genera una sensación de calma, de cobijo, de sentir que las cosas están bien. Somos todos elementos del mismo planeta y estamos interconectados con el piso, con la columna, con el cielo, con el árbol. Simplemente estar conectados con un sistema del cual somos parte y tienen orden. Y ese orden está diseñado para que seamos felices. Lo más que queramos no podemos separarnos de unos de los otros. Una casualidad fue darme cuenta del concepto de biofilia. Estaba en una tienda de artículos deportivos de hecho y había una pequeña sección de libros. Había un libro que se llama The Nature Fixed y hablaba justamente del concepto de biofilia y explicaba en diferentes procesos científicos o investigaciones cómo afecta el contacto con la naturaleza positivamente al ser humano. Y eso fue como una ignición a entender un montón de cosas que siempre había sentido y pensado pero que nunca habían tenido nombre. Entonces fue por ahí donde salió y calzó con todo lo que hacemos. Es una sensación de una obligación de poder compartir por qué y cómo nos afecta la naturaleza y cómo hacer para potenciar eso. Eso tiene que ver mucho con biofilia al final de cuentas porque es entender que en realidad nuestra calidad de vida es mejor en la naturaleza. Murray Music se diseñó pensando en integrar la naturaleza con los sueños de una familia. Se emplaza en un sitio con dos terrazas, una inferior que está en medio de un espacio de árboles y una superior con vistas a la ciudad. La casa se diseñó justamente para integrar el concepto de diseño biofilico de una manera en donde los árboles son protagonistas del espacio. Generan las dimensiones, las proporciones, la profundidad del espacio y hasta ahí áreas que son definidas geométricamente o formalmente por la relación que tienen con los espacios. El proceso creativo, por lo menos en mi caso, a veces un proyecto nace inmediatamente, a veces hay que darle mucho, pero yo creo que lo más importante es que siempre empieza con una sensación. Y es una sensación de un espacio y de una calidez y de una luz y después viene un proceso complejo de poder pasar una sensación o un pensamiento a líneas que eventualmente se convierten en materiales y en volúmenes y en formas y en tridimensionalidad. Ese proceso siempre para mí es fundamental que arranque con la conexión del cerebro a la mano y es vital hacer sketches o dibujos rápidos para imprimir esa espontaneidad y esa velocidad que solo esa relación de cerebro-cuerpo-músculos puede dar. No hay nada digital, no hay nada tecnológico ni inventado por el ser humano que pueda ni siquiera llegarle a esa capacidad de expresión que el ser humano tiene en esa inmediatez del dibujo. El diseño de Casa Carazo es una transición entre el pasado y el futuro entrando por una casa de 95 años, de los años 30, que sucede alrededor de patios internos muy típicos de las casas antiguas de San José y vamos transicionando a lo largo que recorremos el espacio hacia el estudio de diseño que está en una parte mucho más contemporánea con materiales diferenciados y en donde tenemos componentes de diseño biofílico como es la pared verde, la integración con dos patios internos, ventilación cruzada, iluminación natural y una serie de componentes que hace el espacio un espacio muy agradable para ser utilizado. En el diseño integramos un techo verde que es un concepto también del diseño biofílico y espacios diferenciados. En este espacio se genera el comedor que está acabado en madera aglomerada o particle board y la diárea va a generar una sensación de calidad mucho más agradable que sirva para estar en un diferente ánimo a la hora del almuerzo y separarse un poco del estrés del día a día en el trabajo. En Canaza Arquitectura visualizamos una ciudad que sea una simbiosis con la naturaleza, que sea un espacio en donde uno no ve el fin de la naturaleza ni el inicio de lo creado por el hombre, en donde hay todo un trabajo creativo con todo un grupo de arquitectos en la oficina, en donde se empieza a diseñar y a aterrizar variaciones e ideas y de ahí saltamos a lo más complejo que es todas esas ideas hacerlas realidad. Uno de los proyectos en que hemos trabajado de manera utópica, una visión que tenemos tal vez a nivel extremo de cómo podemos integrar de una manera 100% simbiótica la vida de los humanos con el planeta propone de cierta manera eliminar las ciudades como las conocemos en donde una ciudad de 100 mil personas la pasamos a un sitio o un edificio que solo toca el piso en 100 metros cuadrados y a partir de ahí se genera una torre que tiene todos los componentes de habitación, de producción de alimentos, de generación de electricidad, de recolección de agua, en fin, todos los componentes necesarios para vivir en un solo espacio y a la misma vez el planeta vuelve a recuperar todo lo que está por debajo que empieza a ser el espacio para todos esos habitantes que están en una nueva relación o en una diferente relación con el planeta. Algo que aprendí a lo largo de mi vida y al estar alrededor de la naturaleza es que que somos una parte pequeña de un gran sistema pero que el poder de esa parte pequeña puede ser muy grande si está dirigido de una manera correcta. Las cosas más pequeñas pueden tener las implicaciones más grandes y que una utopía sería pensar que todos esos sistemas naturales son sistemas públicos que los tejados, los techos de las casas, de los edificios son zonas verdes para todos no solo para los humanos sino para insectos, animales, plantas y que empiece a darse una variación en cómo vivimos y cómo comprendemos el espacio público y privado y que sea tal vez un ambiente más integrado y no tan separado, tan diferenciado. Mi misión de vida como arquitecto yo creo que es ir más allá y exponer el mundo a todas esas cosas positivas que tienen que ver mucho con la naturaleza que tenemos en nuestro país yo creo que todas las cosas van ligadas y uno no nace donde nace por pura casualidad. Mi nombre es Rodrigo Carazo y estoy viviendo la obra.